La historia más en esta loca ciudad Una historia que impacta pero olvidará Fue para José una mañana más Planeando al caer el sol poderla mirar Sin sospechar que para él ya no habrá mañana Sin sospechar que habría un imprudente Que le arranque la vida y regale la muerte Sin darle tiempo para poder salvarse De esas luces esquivarse De ese golpe crucial Que le dijo que no es inmortal Y le arrancaron los sueños igual que su aliento Al volcar el cuerpo de José Un asesino sin nombre tal vez sin razones Que escapó el abandono a la suerte Y lo abrazaba la noche mientras escurría Sobre sangre del caído José Pues odiozaba el nombre a la que él amaba Mientras dolor gritaba su alma Y la muerte se vuelve el deseo Para que yo respira dolor en el suelo Porque dejará esta tierra Pues ante el abandono Él no dará tregua De esta ciudad y su mediocre memoria Se escribirá una nueva historia Que no está ahí sin fe Y si fue el error de José Pasaron días para encontrarle Con cicatrices de soledad Sangre y sed Una nota más Que un diario de la ciudad Y si ahora es un cuerpo sin vida Que se llevó la verdad Sabes José Él después fue esa suerte De dejar este mundo tan cruel Indecente mandar Esa fue su cara Que si nunca te quiere Pues nunca te ama A ti te mató la humana cobardía De un humano sin valía Con el mundo así Es absurdo Querer quedarte aquí Y le arrancaron los sueños Igual que su aliento Al volcar el cuerpo de José Fue un asesino sin nombre Tal vez sin razones Que escapó el abandono a la suerte Y lo abrazaba la noche Mientras escurría Sobre sangre del caído José Pues sollozaba el nombre a la que él amaba Mientras dolor gritaba su alma Y la muerte Se vuelve de deseo Para que ella respira dolor en el suelo ¿Por qué dejará esta tierra? Pues ante el abandono Él no dará tregua De esta ciudad Y su mediocre memoria Se escribirá una nueva historia Injusta y sin fe Así fue la historia de José Y le arrancaron la vida El destino y el tiempo Y aunque todos recen por él Nada podrá regresarlo Ni Dios ni un milagro Y tal vez él no quiera volver Sin ilusiones y sin fe Sin despedirse se fue de aquí José ¡Gracias! 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 ¡Gracias!